Hola que tal mis amigos, bienvenidos al canal del cazador, les saluda su compa el cazador Aquí estoy nuevamente en las lagunas, a ver si de pronto caen los paticos hoy Son las 7 de la mañana, estoy a muy buena hora Hoy voy a estar tirando con el T-Rex Pulpú, vamos a ver como nos va En la cacería pasada nos fue muy bien con el T-Rex Carabina Vamos a darle la oportunidad a este pequeñín, a ver que puede hacer Voy a hacer tiritos a corta distancia Si llegan ahí en este pedacito de laguna son 20 metros Si llegan a la laguna de allá ya son 50 metros Y si llegan a la laguna del fondo ya son más de 70 metros Entonces vamos a poner a prueba el T-Rex Pulpú Acaban de aterrizar dos paticos en el árbol de allá Pero está muy retirado Voy a tratar de acercarme lo más que pueda Bueno muchachos, voy a tirarles Seca Que tirazo el que me acabo de hacer De aquí Hasta allá Vamos a ver que distancia Me está marcando 93 yardas Y aquí hasta allá 93 yardas Que vendrían siendo como 89 metros, 90 metros más o menos Con el T-Rex Pulpú Que tirazo muchachos Vamos a ver Estaba aquí Aquí está muchachos Todavía está vivo Aquí está muchachos Aquí está muchachos Aquí está muchachos Acabo de caer el tercer patico De la mañana Ya está muchachos Ya está muchachos Ya está muchachos Oh, que bien Ya van 40 minutos de cacería Y van tres paticos Excelente con el T-Rex pulpo le paso por encimita seca 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 ¡Gracias! 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 Bueno, en realidad fueron ocho paticos, un pato se me perdió, cayó en una zarza, fue imposible recuperarlo, le estaba la zarza muy, muy enredada y muy difícil, era muy difícil entrar a esa zarza para coger el patico, entonces desafortunadamente se perdió uno. Siete paticos, ocho con el que se perdió y tiros muy buenos, porque se hicieron tiros muy buenos, así que yo creo que esta cacería ha sido un éxito. Bueno muchachos, me despido todos ustedes, saludos y bendiciones. ¡Gracias!